Es un día en el que no hay personas trabajando ahí, entonces puedo decir que no creemos que este incendio haya sido provocado más bien por un incendio que se presenta de forma accidental debido a las altas temperaturas. Incluso se han presentado estos incendios en zonas cercanas a la capital del estado en estos últimos días debido a las altas temperaturas. Afortunadamente el día de ayer nosotros teníamos ahí un velador, un guardia, que estaba durante el día y obviamente también durante la noche teníamos ese servicio y lo detectaron a tiempo, con tiempo suficiente para llamarle a los bomberos y le dije en un plazo corto, aproximadamente se detectó a las 3 de la tarde y para las 7 ya estaba apagado.